La última fragancia de Lancome está aquí en este programa, en Simplemente Corrientes. Buenas tardes, esta semana estamos con muchas novedades, recibiendo estuches por el Día de la Madre a todos los clientes que quieran aprovechar y empezar a anticipar sus compras. También tenemos un nuevo lanzamiento de la fragancia número 1, la Vie Ebel de Lancome. La Vie Ebel Eclat, nuevo Eau de Parfum de Lancome, que revela las múltiples facetas de la flor de azar. Es por ello que la flor de naranjo es el fundamento de esta fragancia, junto con la esencia de la rosa del jazmín, la frescura de una bergamota y una mandarina que se magnifica con delicados pétalos de fresia. Su base llega el inimitable Urmet de la Vie Ebel, pero reinventado con la vainilla y sándalo. Invitamos a todos los clientes que se acerquen a Farmacia Petonal Junín a probar su fragancia para el Día de la Madre.